Vamos a continuar nuestro estudio y en la clase que nos queda esta mañana vamos a estudiar en cuanto al cumplimiento final de Mateo 24. Noten Apocalipsis 14, 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía que el Evangelio Eterno. ¿Está eso en Mateo 24, el Evangelio? Sí. ¿Y el Evangelio Eterno para qué? Predicarlo. ¿Está eso en Mateo 24? Sí. ¿Predicarlo a dónde? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Está eso en Mateo 24? Sí. Pero ahora quiero que noten que el mensaje del primer ángel dice cuál es el mensaje, cuál es el Evangelio. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y luego viene la frase que quiero enfatizar, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y qué? El mar y las fuentes de las aguas. El Evangelio al final va a enfatizar que debemos adorar a quién, al Creador. ¿Por qué creen ustedes que el mensaje final es que debemos adorar al Creador? ¿Cuál es la señal del Creador? El sábado. ¿Qué estará diciendo el mundo cristiano en cuanto al día de reposo al final de la historia? Estará diciendo que es el domingo, el día del sol. Entonces el mensaje del primer ángel dice, sí, vamos a proclamar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, pero parte de ese mensaje que se va a proclamar es que hay que adorar al Creador cuyo señal es qué? Cuya señal es la observancia del sábado. Ahora quiero leerles esta cita de la hermana White, en el deseado de todas las gentes, página 587. En la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo, Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad o el amor de muchos se resfriará, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Ahora fíjense lo que dice la hermana White. Esta profecía volverá a qué? Ahí está clarito. Volverá a cumplirse. El versículo anterior dice que se va a aumentar la maldad porque transgreden la ley. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ella dice, La abundante iniquidad de aquel día hay a su contraparte, su lado opuesto, en esta generación. Lo mismo ocurre con la predicación referente a la predicación del Evangelio. Antes de la caída de Jerusalén, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el Evangelio había sido predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Así también, ahora, antes de la venida del Hijo del Hombre, el Evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Está claro? La hermana White está aplicando todo lo que sucedió en relación con Jerusalén, antes de su destrucción con lo que va a pasar finalmente con el pueblo de Dios. Pero ahora necesitamos hablar un poco sobre la abominación asoladora. ¿Será que eso se va a repetir también de nuevo? ¿Ustedes creen? Si todo lo demás se va a cumplir de nuevo, como hemos visto, entonces debe haber un cumplimiento final de la abominación asoladora, ¿sí o no? ¿Recuerdan ustedes en Ezequiel, capítulo 8, cuál era la más grande abominación de todas las abominaciones que se estaban cometiendo entre los que profesaban ser hijos de Dios? La adoración al Dios Sol. ¿Y quiénes específicamente estaban practicando la adoración al Sol? Los líderes espirituales en el propio santuario del Señor. ¿Será que al final de la historia la abominación tiene algo que ver con el Sol, con la adoración del Sol? Debemos mirarlo más cuidadosamente. Repasemos las características, y yo prometí darles un material, se los doy al final de la clase, para que no nos distraigamos ahora viéndolo. Al final de la clase les voy a dar algunas explicaciones. Repasemos lo que tenía el estandarte romano. En primer lugar, el estandarte romano tenía una guirnalda de oro circular que representaba el orbe del Sol. Ese símbolo en el estandarte romano representaba al dios Solmitra, que había sido adoptado por Pompeyo en el año 63, cuando fue a Pérgamo, al área de Asia Menor. Digo, este sería un buen dios para adoptar para los romanos. Y lo colocó, y se colocó en el estandarte de los soldados romanos. Ustedes van a ver que el águila que se encuentra, porque no solamente está en la guirnalda de oro, sino que está un águila con las alas extendidas y su cabeza está virada hacia la derecha. Es un detalle interesante. Y el águila tenía flechas en sus garras. Ese es el estandarte de las legiones de los romanos. Ahora yo pregunto, ¿será que hay una nación contemporánea al final de la historia que también va a tener como símbolo el águila y tendrá algo que ver con el Sol también? Vamos a hablar por unos minutos, los minutos que nos quedan, del gran sello de los Estados Unidos. ¿Saben ustedes lo que es el gran sello de los Estados Unidos? Está en el billete de un dólar. Van a encontrar dos círculos. Esos dos círculos son los dos lados del gran sello solar, digo yo, de los Estados Unidos. Ahora vamos a anotar algunos detalles en cuanto a este sello que se encuentra en el billete de un dólar. Ustedes dicen, bueno, eso está en un billete de un dólar, ¿qué tiene eso que ver? Vamos a ver algunos detalles. En primer lugar, los Estados Unidos sabemos que adoptaron esta insignia oficial directamente de los romanos. Sabemos que los fundadores de los Estados Unidos dijeron, vamos a tomar esta insignia directamente de las legiones romanas. Quiero que noten algunas cosas interesantes en cuanto a este gran sello. El gran sello es el emblema oficial de los Estados Unidos. Todas las proclamaciones y los documentos judiciales, legislativos y ejecutivos contienen este sello que autentica y certifica todos los actos oficiales del gobierno federal. Eso es muy importante. Cualquier, en otras palabras, cualquier declaración judicial, legislativa, ejecutiva, tiene que tener este sello oficial de los Estados Unidos. Yo pregunto entonces, ¿será que la ley dominical va a tener el sello oficial? Obviamente que sí. El sello debe aparecer también en todas las leyes y los estatutos de la nación. Y ustedes tienen la referencia ahí de un libro a donde dice explícitamente la historia de la bandera de los Estados Unidos y de sus insignias. Ahora, hablemos un poco de la adopción que se hizo de este sello. Los que firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, inmediatamente acordaron que necesitaban una insignia oficial que representara la soberanía de los Estados Unidos, la recién establecida nación. Y por eso fue que el 4 de julio de 1776, al mismo día que se firmó la Declaración de Independencia, se nombró lo que se conoce como el Comité del Gran Sello de los Estados Unidos para crear un sello que representara esta nación. Los miembros del comité eran tres, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y John Adams. El propósito del comité era crear un sello que representara a la nación que recién se había establecido. Benjamin Franklin sugirió que se debía adoptar un pavo. Y la razón es que cuando los peregrinos llegaron, ustedes saben, Thanksgiving se come pavo. Gracias a Dios que los otros dos no aceptaron la propuesta de Benjamin Franklin, porque un pavo como emblema de la nación de los Estados Unidos, para mí es un poco cuestionable. Ahora, después de una larga discusión, se postergó la adopción de un sello. No se adoptó inmediatamente. Después de varias reuniones, específicamente tres reuniones, el 28 de junio de 1782, se adoptó el sello que en el presente se halla en el billete de un dólar. Lo que quiero enfatizar es que este sello no es algo reciente, que se adoptó en 1930 o 1950. El sello va a los mismos orígenes de los Estados Unidos de América. Es la insignia oficial desde el comienzo de la historia de este país. Ahora, hablemos un poco del lado anverso del sello. Esa es la parte de adelante del sello. El sello contiene varios elementos en común con el estandarte romano. En primer lugar, ustedes pueden ver, si tienen un billete de un dólar, y ustedes van a tener la ilustración, porque yo se las voy a dar después de la clase, van a encontrar que se encuentra una águila con las alas extendidas, en la parte de enfrente del sello, con la cabeza virada a que no adivinan hacia dónde, hacia la derecha. Y en sus garras, trece flechas. Ahora, es muy significativo que tiene flechas en las garras, porque en esa época ya se usaban espadas y mosquetes. No se usaban arco y flecha. Quiere decir que tiene una conexión con el imperio romano. Ahora, por encima de la cabeza del águila, se encuentra un sol que irrumpe a través de las nubes. Es decir, hay una águila con las alas extendidas, y encima de la cabeza del águila hay un sol, a donde está irrumpiendo a través de las nubes. Inmediatamente notamos la similitud con el estandarte romano, que tenía una águila con las alas extendidas, y una guirnalda dorada circular que representaba el sol. Algunos podrían pensar que la relación entre el estandarte romano y el gran sello de los Estados Unidos es casual e inverosímil, porque los dos imperios distan mucho, casi, digamos, mil setecientos años entre una nación y otra nación. ¿Qué posible conexión podría haber entre la antigua Roma y la insignia de los Estados Unidos? Hay tres razones por las cuales sabemos que hay una conexión entre el estandarte y las insignias romanas y las insignias oficiales de los Estados Unidos. En primer lugar, ya vimos que Mateo 24 tiene ¿qué? Una doble aplicación. Entonces yo pregunto, ¿la abominación asoladora debe tener una doble aplicación? ¿El estandarte romano con el sol y el águila debe tener una doble aplicación? Si Mateo 24 se aplica en dos contextos, lógicamente que sí. En segundo lugar, los fundadores de los Estados Unidos, ellos mismos, adoptaron este emblema de Roma. Noten esta cita del libro de Whitney Smith, Flags Through the Ages and Across the World, página 314. El espíritu neoclásico de los Estados Unidos, a fines del siglo XVIII, buscó en la antigua república romana muchos de sus símbolos. ¿A dónde buscó los Estados Unidos sus símbolos? Dice aquí, buscó en la antigua república romana muchos de sus símbolos, incluyendo el nombre de la Cámara Alta del Congreso. ¿Cómo se llama la Cámara Alta del Congreso? ¿Y eso de dónde viene el Senado? ¿De Roma? En Roma se introdujo el águila como un símbolo republicano. No del partido republicano, sino del estilo de gobierno que es república. En Roma se introdujo el águila como un símbolo republicano. Por lo tanto, los americanos escogieron el águila nativa como emblema nacional en 1782. Los fundadores dicen, nosotros adquirimos este simbolismo de dónde? De Roma. Y Mateo 24 tiene una doble aplicación. Elena G. de White, vamos a encontrar más adelante, también hace la conexión. Elena G. de White dice, como los estandartes romanos rodearon la ciudad de Jerusalén y los romanos le rindieron culto a esta águila que tenía un sol, dice que cuando se proclame en los Estados Unidos la ley dominical, el pueblo de Dios verá esa señal, huirá, porque está próxima a cerrarse la puerta de la gracia. La hermana White conectó los emblemas nacionales de los Estados Unidos con el sitio de la ciudad de Jerusalén en el antaño. Ahora, la relación entre los dos emblemas también se puede observar en las inscripciones que contiene el sello. Aquí tenemos otra evidencia de que este sello viene de Roma. Ustedes dicen, ¿por qué? Por encima de la cabeza del águila se hallan las palabras e pluribus unum, que significa de los muchos uno. ¿En qué idioma es e pluribus unum? En latín, porque sería en latín. ¿De dónde viene el idioma latín? Para ese tiempo era un idioma muerto. Viene de el imperio romano. Y luego encontramos estas palabras que están en latín. La historia demuestra también que los Estados Unidos adquirió muchos de sus conceptos del sistema legislativo y judicial de la antigua Roma. Ahora, tenemos que mirar también el lado reverso del sello, la parte de atrás del sello, porque el sello tiene dos lados. La medalla tiene dos lados. En el lado reverso aparece el ojo de la providencia, un ojo bien grande. Otra vez rodeado, ¿por qué? Por los rayos del sol. Me da la impresión de que ellos querían empatizar algo relacionado con el sol en este sello. En el lado reverso aparecen dos inscripciones adicionales en latín, el idioma oficial del imperio romano. El primero es anuit queptis, que significa, él ha favorecido lo que hemos emprendido. La segunda inscripción es Novus Ordo Seclorum, que se podría traducir un nuevo orden mundial. Y ustedes creen que esa idea de un nuevo orden mundial es algo reciente. Está en el sello de los Estados Unidos. Así que desde los mismos principios de la nación, existía la idea de establecer un nuevo orden mundial dirigido y ejemplificado por los Estados Unidos. Ustedes verán también en el lado reverso que aparece una pirámide inconclusa que tiene 13 niveles. Esto indica que la empresa que habían emprendido los fundadores no estaba, ¿qué? Completa todavía. El ojo de la providencia que se halla por encima de la pirámide inconclusa indica que la nueva empresa no se había concluido o terminado, pero estaba bajo la supervisión del ojo de la providencia. Ahora, ¿qué representa el ojo de la providencia? No cabe duda que este es un símbolo mazónico. Recientemente estuve en Milán en una serie de conferencias de mucho éxito, dicho sea de paso, fue espectacular. Y visité la catedral de Milán que la hermana White menciona en sus escritos porque ella hizo un tour de Europa y visitó esa catedral. Estoy preparando un documental sobre eso que vamos a sacar, sobre lo que dice la hermana White de la catedral y tiene mucho que decir en cuanto a la relación de católicos y protestantes en ese contexto. Pero fue interesante ver que en varios de los confesionarios se encuentra el mismo emblema, el ojo de la providencia, en un triángulo con los rayos del sol saliendo. Es un símbolo mazónico y el ojo de la providencia, algunos dicen, bueno, representa que Dios está supervisando esta empresa de los fundadores, pero en realidad, entre los mazones, este ojo de la providencia representa a Lucifer, no representa a Dios. Ahora, en el año 1776, perdón, el año 1776 aparece en la base de la pirámide, a que no adivinan en qué clase de números, números romanos, interesante. Es notable que el número 13 predomina en el gran sello. La pirámide tiene 13 niveles. El águila tiene 13 flechas. Por encima de la cabeza del águila hay 13 estrellas. Es bien conocido que el número 13 está relacionado con el ocultismo. Es interesante que Henry Wallace, un mazón del grado 32, quien fue vicepresidente durante la administración del presidente Franklin Roosevelt, sugirió que se colocara el gran sello en una moneda. Pero el presidente Roosevelt dijo, no, lo que debemos hacer es colocarlo en el billete de un dólar. Y fue en 1935 que se colocó este gran sello que ustedes tienen en el billete de un dólar. Rápidamente, otros detalles interesantes. Después de las guerras de independencia, la palabra ejército le resultó desagradable y repugnante al pueblo norteamericano. Así que originalmente no se llamaban ejércitos, las tropas de Estados Unidos se llamaban, ¿qué cosa? Legiones. Yo pregunto, ¿de dónde sale ese nombre legiones? De la Roma Antigua. Aún hoy en día tenemos lo que se llama The American Legion. Así que muchas de las cosas que los Estados Unidos adoptó, las adoptó directamente de dónde? De Roma. Y vamos a encontrar que hay una conexión, y esto es algo fascinante que vamos a estudiar en la sesión de la tarde. Toda esta cadena empieza con la Babilonia Antigua, es trasladada a Pérgamo en Asia Menor, luego es trasladado en la época de Constantino a la iglesia de Pérgamo espiritualmente, luego es transferido a la iglesia católica, luego transferido al protestantismo apóstata, y finalmente transferido a los Estados Unidos de América. en una cadena sin romper la cadena, desde la Babilonia Antigua hasta el tiempo del fin. Ese será el estudio de esta tarde. ¡Qué bueno verles aquí una vez más! Espero que hayan tenido un buen almuerzo. ¿Comieron bien? ¡Bien! Espero que no demasiado bien, porque se me van a dormir esta tarde. Menos mal que tenemos solo una presentación esta tarde y no más. Y vamos a repasar algunos elementos que cubrimos esta mañana cuando estábamos por terminar la sesión. Bueno, estábamos hablando del gran sello oficial de los Estados Unidos de América. Y nos dimos cuenta que este sello tiene varios elementos en común con el estandarte de los romanos y tiene una conexión muy estrecha con el imperio romano. Ustedes notan que en el lado reverso del sello, es decir, en la parte de atrás del sello, tiene un ojo de la providencia y saliendo del ojo de la providencia hay unos rayos del sol. También tiene dos inscripciones en latín. Una inscripción dice Anuit Coeptis, que significa Él ha favorecido lo que hemos emprendido. Y la otra inscripción es Novus Ordo Seclorum, que se puede traducir Nuevo Orden Mundial. Es significativo que las inscripciones están en latín, el idioma del antiguo imperio romano, aun cuando ese es un idioma muerto, en realidad. Luego vimos que hay una pirámide que tiene 13 niveles, que estaba incompleto, que significa que lo que emprendieron los fundadores todavía estaba inconcluso. El ojo de la providencia representa a Lucifer, quien está mirando lo que se está emprendiendo. Algunos piensan que es el ojo de Dios, pero en realidad es un símbolo mazónico que representa el ojo de Lucifer. También nos dimos cuenta que aparece el año 1776 en números romanos, significativo nuevamente, porque en la época de los fundadores se usaban números arábigos. Y luego el número 13 es predominante también en los dos lados del sello. El número 13 es un número que tiene vínculos ocultistas, según los que han estudiado el significado de los números. Ahora, no solamente el gran sello tiene símbolos que son afines a los símbolos que había en la Roma Antigua, sino que también hay varias banderas que tenía los Estados Unidos en la época de las guerras de la independencia y posteriormente que tienen también la misma idea del águila y del sol combinado con el águila. Mencionaba esta mañana que después de las guerras de independencia, la palabra ejército resultó desagradable y repugnante para el pueblo americano y por lo tanto decidieron llamar a los ejércitos con la palabra legiones, que es el mismo nombre que se le daban a los ejércitos de la Roma Antigua. Es interesante también que el general Knox, uno de los generales que dirigió las guerras de independencia de los Estados Unidos, estableció la legión que es el ejército de esa época y sugirió que se hiciera una bandera de tamaño muy grande, es decir, tamaño de la vida real del águila que se llamaría el estandarte de la legión. Este estandarte ustedes tienen en la ilustración que yo repartí, contiene un águila de tamaño natural y era muy semejante al águila que se encontraba en los estandartes de las tropas o de las legiones romanas. Esto demuestra que el águila de los Estados Unidos se adquirió mayormente como resultado del estandarte que se encontraba entre las legiones romanas. Esa bandera nunca se fabricó, pero la idea la compartió al general Knox y la idea demuestra que había vínculos con el imperio romano antiguo. Pero sí se fabricó una bandera semejante a esa en 1791 que se conoció como el estandarte de la legión y la bandera tenía una águila con las alas extendidas, la cabeza virada hacia la derecha, flechas en sus garras y los rayos del sol que refugían de su cuerpo. Ustedes también tienen esa ilustración entre las que yo les repartí. No solamente por las banderas y por los sellos y por el idioma y por los números romanos se haya ese vínculo entre los Estados Unidos, los emblemas de los Estados Unidos y los emblemas de la Roma Antigua, sino cuando uno va a Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, uno encuentra que la arquitectura en Washington es una arquitectura romana. además de eso, la ciudad está llena de monumentos a sus próceres y a sus héroes. Cuando uno mira las inscripciones y las fechas, muchas de las inscripciones y fechas están en números romanos y en letras romanas. La Cámara Alta del Congreso se llama el Senado y sus representantes se llaman senadores. Esa es terminología que viene directamente de la Roma Antigua. Es decir, debemos nosotros tomar en cuenta que la idea del águila y el sol la adquirió los Estados Unidos directamente de los emblemas que había en el estandarte del Imperio Romano. Ahora, al pie de la página 41, encontramos un detalle muy interesante, una silla especial que se preparó para la Convención Constitucional que se realizó en el año 1787. Ahora, quiero leerles una cita de Whitney Smith, un experto en el significado de las banderas a donde él habla del significado del sol en las insignias de las naciones. En la página 314 de su libro Flags o Banderas explicó lo siguiente, en un gran número de países el sol se asocia no tanto con la independencia sino con las promesas que trae el amanecer de un nuevo día. Es decir, el sol significa que está amaneciendo un nuevo día cuando se encuentra en los emblemas de las diferentes naciones. esta idea de que el sol naciente representa el amanecer o nacimiento de una nueva era o de un nuevo orden se puede discernir claramente en un comentario que hizo Benjamin Franklin en 1787 en la Convención Constitucional en Filadelfia en donde se adoptó la Constitución de los Estados Unidos. encontramos que Jorge Washington quien presidió la Convención Constitucional se sentó en una silla que había sido preparada para la ocasión se conoce como la silla del sol naciente esa silla todavía está allá en Filadelfia ustedes pueden visitar el lugar donde se ratificó la Constitución de los Estados Unidos y ahí van a ver la silla con este emblema que voy a mencionar a continuación en el espaldar de la silla se encuentra esculpido un hermoso sol y ese sol ya es amarillo pero ha perdido un poquito su lustre me imagino que era más brillante antes pero todavía se ve un poquito amarillo ese sol cuando terminó la Convención Constitucional Benjamin Franklin hizo un comentario muy significativo en cuanto a ese sol voy a leer lo que él dijo a menudo he mirado ese sol detrás del presidente que era Washington sin poder determinar si el sol era naciente o poniente porque cuando uno lo mira uno no sabe si el sol se está poniendo o si el sol se está levantando pero note lo que dice la última parte de su declaración pero ahora finalmente tengo la dicha de saber que es un sol naciente que en la Convención Constitucional sencillamente significaba que los Estados Unidos estaba levantándose al poder estaba amaneciendo en esta nación un nuevo día como decía Whitney Smith en su libro ahora Elena G.D. White afirma claramente que al final de la historia se dirá en los Estados Unidos que la imposición de una ley dominical una ley del día del sol traerá un nuevo día de paz y de prosperidad a la nación es interesante leer esa cita de la Manahua y recuerden que el emblema del sol según los expertos significa el amanecer de un nuevo día todos sabemos lo que va a pasar con los Estados Unidos como resultado de las múltiples abominaciones que se están practicando entre las cuales está el matrimonio entre homosexuales que va en contra del plan de Dios en la creación y luego la ley dominical la hermana White dice que los Estados Unidos se va a desprender de la justicia se va a desprender de Dios y como resultado las cosas van a ir de mal en peor pero para tratar de traer a la nación otra vez al lugar donde estaba antes con paz y con prosperidad con la idea de tener un nuevo día el amanecer de un nuevo día se va a imponer una ley dominical pensando que eso va a traer prosperidad de nuevo note lo que dijo la hermana White o escribió en el conflicto de los siglos página 576 se declarará se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino turban el pueblo y alejan que cosa alejan la prosperidad temporal es decir para recuperar un nuevo día para regresar a lo que fue la nación en su origen es necesario imponer por ley el día del sol como el día de reposo nacional ahora alguno podría objetar y decir si vinculamos el águila de los estados unidos con el águila de roma no tendríamos también que vincular el león de babilonia con el león de inglaterra o el oso de medopersia con el oso de rusia o el dragón chino con el dragón romano la respuesta a esta pregunta es que no por dos razones número uno inglaterra rusia y china y china no han profesado haber adquirido sus símbolos nacionales de babilonia medopersia y roma es decir no hay ninguna conexión histórica entre el león de inglaterra y el león de babilonia no hay ninguna conexión histórica entre el oso de rusia y el oso de medopersia no hay ninguna conexión histórica entre el dragón de la china y el dragón que encontramos en apocalipsis del capítulo 12 que representa a roma en segundo lugar mateo 24 tiene una doble aplicación si la abominación asoladora escuchen bien se relacionaba con roma el águila y el sol en el tiempo de la destrucción de jerusalén entonces el cumplimiento final tiene que tener también una relación con roma con el águila y con qué y con el sol porque mateo 24 tiene una doble aplicación ahora vamos a estudiar algo muy interesante y es que hay una conexión entre la antigua babilonia de nabocodonosor y la babilonia final que se menciona en el libro de apocalipsis hay una conexión continuada desde la babilonia antigua hasta la babilonia moderna vamos a examinar esto ahora al pie de la página 42 al examinar las escrituras claramente la abominación asoladora de mateo 24 15 tiene un doble cumplimiento uno histórico como hemos visto en la destrucción de jerusalén y el otro durante los 1260 años y al final de la historia cuando los estados unidos se una con el papado y algunos de ustedes estarán diciendo pastor entonces usted está diciendo que mateo 24 tiene una triple aplicación porque si se aplica a la destrucción de jerusalén se aplica a los 1260 años y se aplica al tiempo del fin entonces tendría una triple aplicación pero vamos a encontrar que no es así porque en realidad la crisis final es una continuación de lo que sucedió durante los 1260 años lo que pasa es que cuando terminaron los 1260 años se suspendió el poder del papado y hemos tenido una época de paz pero la herida mortal del papado será sanada según dice la biblia y luego el papado se va a comportar en el futuro como se comportó en el pasado es decir va a ser lo mismo en el futuro que lo que hizo durante los 1260 años ahora vamos a continuar aquí un examen cuidadoso de daniel 1131 daniel 1211 y apocalipsis 111 y 2 confirma sin lugar a dudas que la expresión abominación asoladora se refiere a la nefasta obra de roma papal durante los 1260 años no tenemos tiempo de estudiar esas profecías pero esas profecías mencionan los 1260 años es decir el papado durante ese tiempo colocó la abominación asoladora pero quiero que noten el siguiente párrafo que es muy importante esta nefasta obra continuará al final de la historia cuando el papado resucite de su herida mortal ahora viene un párrafo muy importante voy a tomar tiempo para explicarlo porque es de vital importancia en apocalipsis 17 4 y 5 se menciona la ramera papal como llena de que llena de abominaciones y luego en apocalipsis 17 16 en el mismo capítulo se describe el momento en que los reyes de la tierra dejarán a la ramera asolada ven las dos palabras claves las dos palabras claves que ya estudiamos se encuentra en primer lugar la ramera practica abominaciones y luego dice que va a llegar el momento en que los reyes de la tierra la van a dejar que la van a dejar asolada abominación del asolamiento que hemos visto en la profecía de Mateo el capítulo 24 la palabra griega abominaciones que se usa en apocalipsis 17 4 y 5 se halla también en Mateo 24 15 y Marcos 13 14 es la mismita palabra abominaciones ahora quiero que noten también que la palabra asolada que la ramera quedará asolada es la misma palabra que se usa en Mateo 24 15 y Marcos 13 14 a donde habla del asolamiento es decir que el cumplimiento final de lo que encontramos en Marcos 13 y Mateo 24 es cuando la ramera practique sus abominaciones y finalmente será asolada la abominación del asolamiento por así decirlo ahora es un hecho histórico muy bien documentado que la Roma papal recibió su poder su trono y gran autoridad de Roma pagana por intermedio de la iglesia de Pérgamo es decir el puente entre Roma pagana y Roma papal es Pérgamo la iglesia de Pérgamo es la iglesia de Constantino ustedes saben que Constantino fue el que hizo la transición del imperio romano pagano y Constantino introdujo muchas de las ideas del paganismo al papado es el puente en otras palabras entre Roma pagana y Roma papal y que además Roma papal recibió su día de reposo de quien de parte de Roma pagana en los días de Constantino hasta el día de hoy el papado católico romano toma como su insignia o señal de autoridad el venerable día del sol y les leo una cita de C.F. Thomas el canciller de un cardenal de la iglesia católica el cardenal Jaime Gibbons donde él dice en cuanto al cambio del sábado desde luego que la iglesia católica declara que el cambio fue acto suyo y el acto es decir el acto de cambiar el día es una marca de su poder eclesiástico y de su autoridad en asuntos religiosos así que ¿cuál es la marca o señal de autoridad que tiene el papado? el domingo ¿de dónde adquirió el día del sol el papado? lo adquirió de Roma pagana ahora vamos a nuestra siguiente sección continúa la cadena el vínculo entre el papado y el protestantismo apóstata el protestantismo apóstata que son las hijas de la ramera o la imagen de la ramera heredó del papado esta apostasía del día del sol es decir el protestantismo en el siglo XVI no fue capaz de despojarse del domingo como día de reposo porque dijeron está demasiado arraigado no vamos a poder cambiar la mentalidad de la gente para que todo el mundo guarde el sábado es imposible porque el domingo está demasiado arraigado así que los protestantes recibieron el domingo de parte del papado de parte de la autoridad de la madre ramera pero la profesión nos indica que el protestantismo apóstata no sólo acepta la autoridad de la madre ramera al guardar el domingo sino que también impondrá bajo el peso de la ley y al mundo entero esta marca de la autoridad de la madre que se conoce como la marca de la bestia por medio de la ayuda de los estados unidos de américa la nación que tiene el águila y el sol en su estandarte por así decirlo el papado establecerá la abominación asoladora en el terreno sagrado de la iglesia a donde no debería estar y rodeará por así decirlo a todo el mundo como sucedió en la época de la jerusalén literal entonces los estados unidos por medio de su sello oficial del águila sol o el gran sello que certifica todos los actos oficiales del gobierno federal decretará la observancia del día del sol bajo la amenaza de penalidades civiles al ver esta señal de apostasía al igual que los discípulos antes de la destrucción de jerusalén los sellados de dios que observan el sábado huirán y luego la apostasía nacional que es la abominación de los estados y los estados unidos llevará a la ruina nacional que es la que la desolación abominación que causa desolación esta abominación asoladora levantada por los estados unidos al reflejar el error católico de la santificación del día del sol causará al fin la destrucción del mundo simbolizada por el sitio y la destrucción de jerusalén por los romanos en este sentido muy significativo ya que mateo tiene una doble aplicación mateo 24 que jesús dijo porque donde quiera estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán que cosa las águilas hubo águilas relacionadas con la primera con la destrucción de jerusalén en el año 70 si o no como no hubo águilas en relación con la destrucción de jerusalén en los días de Nabucodonosor si estará de alguna manera involucrada el águila en la apostasía final la abominación asoladora al final si a través del águila de la nación que iba a imponer el día del sol como día de reposo es la nación representada por el águila que causará la destrucción final del mundo lo que parecerá ser la esperanza y salvación del mundo resultará ser la causa de su destrucción Elena White dio esta conexión entre los ejércitos romanos y lo que sucederá con los Estados Unidos porque uno pensará bueno está muy interesante el paralelo pero si habrá alguna relación entre el sol en el estandarte de los romanos donde le rindieron adoración y el día del sol al final de la historia será que hay alguna relación entre esos dos y el águila de Roma y el águila de los Estados Unidos la hermana White lo captó vamos a ver dos citas de la hermana White dice en testimonios para la iglesia tomo 5 páginas 426 y 427 fíjense la comparación que hace la hermana White por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios nuestra nación se desvinculará completamente de la justicia ¿qué es lo que va a causar que los Estados Unidos se desvinculen completamente de la justicia? la imposición del día del papado ¿se están dando cuenta aquí? es decir esto viene de Roma pagana a Pérgamo los días de Constantino se pasa a la cuarta iglesia que es la iglesia de Atiatira la iglesia papal la iglesia papal se lo traspasa ¿quiénes? a los protestantes en el siglo XVI y eso se transporta vamos a ver a través de los puritanos a los Estados Unidos de América y se conserva hasta el tiempo cuando se aprueba la constitución de los Estados Unidos sigue diciendo la sierva del Señor cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca y luego noten el siguiente párrafo como el acercamiento de los ejércitos romanos fíjese a donde va la hermana White para explicar esto que va a pasar en el tiempo del fin a donde regresa a Roma a la destrucción de Jerusalén como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente que destrucción de Jerusalén que es la desolación esta apostasía la apostasía tiene que ver con la observancia del día del sol esta apostasía dice ella podrá ser para nosotros una que recuerdan cual fue la señal cuando Jerusalén iba a ser destruida los estandartes romanos con un águila y un que y un sol interesante la hermana White dice aquí que lo que va a ser la señal es nuevamente el día del sol sigue diciendo esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver y luego quiero que noten el siguiente paso que menciona la hermana White han notado ustedes en Mateo el capítulo 24 que inmediatamente después la abominación asoladora dice luego viene el tiempo de angustia cual nunca se ha visto en Mateo 24 viene la abominación asoladora y luego entonces viene la tribulación la gran tribulación ahora fíjense el siguiente paso que menciona la hermana White dice lo siguiente los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de quien de Jacob está presentando la hermana White el mismo orden como no sigue diciendo ascienden al cielo los clamores de los fieles y perseguidos y como la sangre de Abel clamó desde el suelo hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires desde los sepulcros del mar desde las cuevas de las montañas desde las bóvedas de los conventos hasta cuando señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra según la hermana White hay alguna conexión entre los estandartes romanos que tenían un águila y sol y lo que va a ser los Estados Unidos claramente que sí ahora la segunda cita se encuentra en el tomo 5 de los testimonios página 439 y aquí es explícita la conexión dice no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios ahora viene la comparación así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea así la asunción de poder por parte de nuestra nación con el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas ¿están viendo el paralelo? la hermana White claramente vio una relación estrecha entre los estandartes romanos que tenían águila y un sol y adoraron al sol y los Estados Unidos cuyo emblema es el águila y la imposición del domingo como el día del sol notemos otras tres citas de la hermana White sobre este tiempo eventos de los últimos días páginas 136 y 137 el pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido yo creo que eso es verdad porque todo el mundo quiere venir para acá bueno no todo el mundo pero mucha gente quiere venirse para acá ahora escuchen pero cuando restrinjan la libertad religiosa renuncien al protestantismo y apoyen al papado la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional esa es la abominación y luego si ustedes siguen leyendo esa cita dice que la apostasía nacional será seguida por la ruina nacional esa es la asolación en el comentario bíblico adventista tomo 7 página 988 encontramos una idea similar la hermana hoy repite esto muchas veces en sus escritos dice cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y la apostasía nacional que es lo que lleva a la apostasía nacional la imposición de que del día del sol dice la apostasía nacional a la apostasía nacional seguirá que cosa la ruina de la nación la abominación que lleva al asolamiento es decir la abominación asoladora al final de la historia es la ley dominical noten esta cita muy poderosa de la revista signs of the times junio 12 1893 cuando la tierra que el señor levantó para darle refugio a su pueblo para que pudieran adorarle conforme a los dictados de sus propias conciencias la tierra sobre la cual Dios ha colocado por largos años el escudo de la omnipotencia la tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo cuando dicha tierra por medio de sus legisladores este es el acto nacional una ley dominical nacional por medio de sus legisladores repudie los principios del protestantismo y apoye la apostasía romana que procuró alterar la ley de Dios ¿hay alguna conexión entre los Estados Unidos y Roma papal en lo que respecta al día de reposo? claro que sí entonces se revelará la obra final del hombre de pecado los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado por un acto nacional ¿qué es un acto nacional? es una ley del congreso de los Estados Unidos dice por un acto nacional impondrán la observancia del falso sábado y le darán vida y vigor ¿por qué habría que darle al papado vida y vigor? porque el papado tiene una ¿qué? tiene una herida mortal así que dice por un acto nacional impondrán la observancia del falso sábado y le darán vida y vigor a la fe corrupta de Roma y así revivirán no tengo otra vez la idea del sanamiento de la herida revivirán su tiranía y su opresión de la conciencia entonces será tiempo para que Dios obre con gran poder para vindicar su verdad así que vamos a repasar la cadena de cómo el día del sol va desde la Babilonia antigua hasta los Estados Unidos las hijas de la ramera en el tiempo del fin aquí tenemos un resumen de esto en Babilonia había un grupo de personas que se conocían como los magos eran los líderes religiosos de Babilonia cuando el rey cuando el rey Darío conquistó la ciudad de Babilonia sabemos que la historia nos dice que estos magos de Babilonia fueron expulsados de Babilonia y fueron a parar a Pérgamo en Asia Menor luego sabemos que en el año 520 Darío I que no es el mismo Darío que conquistó la ciudad de Jerusalén nuevamente tomó a estos individuos el remanente de los magos que adoraban al dios sol y los expulsó y fueron otra vez a parar a Pérgamo y en el año 483 lo mismo sucedió con el rey Jerjes nuevamente habían algunos de estos magos que tenían la religión en Babilonia y fueron expulsados a Pérgamo llevando allí sus ideas religiosas politeístas yo no sé si ustedes están al tanto pero Ciro y Darío no eran politeístas ellos eran monoteístas ellos creían en un dios verdadero mientras que estos sacerdotes estos magos eran politeístas adoraban al dios Solmarduk y por lo tanto fueron expulsados en varias etapas a lo que fue la Babilonia antigua la Babilonia del rey Nabucodonosor que había establecido Nabucodonosor y luego fueron a parar a Asia Menor a Pérgamo ahora como ya hemos visto en una campaña militar en Asia Menor en el año 63 el general Pompeyo adoptó al dios Mitra como el dios de las legiones romanas y lo interesante es que el dios Mitra era un dios que se encontraba en Pérgamo en Asia Menor en realidad era el dios que en el cual creían los sacerdotes estos paganos que fueron expulsados de la Babilonia antigua es decir que a través de Pérgamo en el antiguo testamento la apostasía de la antigua Babilonia de adorar al dios sol fue transferido a la Babilonia de Roma por así decirlo luego en la primera parte del siglo segundo los padres eclesiásticos comenzaron a celebrar el domingo en honor a la resurrección de Jesús sin ningún apoyo bíblico luego en el siglo cuarto Constantino quien adoraba al sol bajo el nombre deus sol invictus fusionó la adoración al dios sol con la observancia del domingo en honor a la resurrección de Jesús el emperador adoraba al dios sol y los cristianos adoraban en el día del sol siendo un político sagaz y oportunista fusionó las dos ideas a fin de unir el imperio romano en marzo del año 321 como nosotros sabemos Constantino emitió la primera ley dominical y aunque esta era una ley civil es decir era una ley no religiosa en poco tiempo la iglesia tomó esa ley y la convirtió en una ley religiosa en el concilio de la odisea en el año 336 la roma papal luego entonces tomó la observancia del día del sol en la época de Constantino lo tomó como su día de reposo la roma papal nos dice que la observancia del domingo como día de reposo es acto suyo ahora una cosa interesante si ustedes visitan el museo del Vaticano por ejemplo una cosa que les va a impactar es ver la cantidad de soles que hay allí en ese museo del Vaticano hay soles en todas partes hay soles en los templos en las catedrales en las obras de arte en las imágenes en los cálices soles y soles y soles por todas partes eso viene directamente del paganismo de Roma imperial ahora que sucedió el papado implementó el falso día de reposo Daniel 7 25 dice que pensó que podía cambiar la ley de Dios en el siglo 16 nacieron de la Roma papal las sectas protestantes y no pudieron despojarse completamente de todas las herejías de Roma papal por ejemplo siguieron creyendo que el alma del hombre es inmortal siguieron creyendo que el domingo es el día de reposo es decir que Roma papal le entregó al protestantismo ese legado del día apóstata el día domingo como el día de reposo así es que a través de los protestantes que vinieron de Europa los puritanos que vinieron acá ustedes saben que se celebra Thanksgiving para recordar el tiempo cuando vinieron los puritanos ellos eran firmes observadores del domingo de esa manera la observancia del domingo se transfirió del protestantismo en Europa al protestantismo en los Estados Unidos y en la época colonial había leyes dominicales estrictas en 3 de las 13 colonias si una persona no iba a la iglesia al domingo se le multaba o se le encarcelaba se le confiscaban sus bienes y por lo menos en 3 de las colonias había un decreto de muerte contra los que no asistieran a la iglesia los domingos había leyes dominicales estrictas en la América colonial del año 1620 hasta el tiempo que se ratificó la constitución de los Estados Unidos es decir se había transportado el domingo como día de reposo de Europa a la América colonial y se estaba implementando estrictamente así es que la observancia del domingo se transmitió de la antigua Babilonia a Pérgamo a Roma Pagana a través de Roma Pagana a la iglesia de Pérgamo la iglesia de Constantino y luego de allí se transfirió a la iglesia católica romana de allí se transfirió a las sectas protestantes que nacieron del papado y entonces cuando los puritanos vinieron a los Estados Unidos trajeron ese día de reposo a América es decir en una cadena continuada se transfirió el domingo como día de reposo desde la Babilonia antigua hasta los Estados Unidos de América a donde nosotros vivimos hoy y por eso es más que interesante que a Roma se le denomina Babilonia Pedro se refirió a Roma como Babilonia porque Roma heredó la religión de Babilonia según Apocalipsis 13 11 y el espíritu de profecía los Estados Unidos repudiará su constitución y volverá a obligar a los ciudadanos a observar el domingo como ocurría en la época de la colonia algunos afirmarán que esto no es posible pero hay señales que indican que así será en la próxima lección ustedes pueden leer la evidencia los Estados Unidos según la profecía recibirá el apoyo del papado e impondrá el domingo por ley así es que hará una imagen de la primera bestia e impondrá su marca este proceso se contempla en Apocalipsis 13 el versículo 3 y el versículo 11 el dragón quien adquirió el día del sol de Babilonia por intermedio de Pérgamo le dio su trono poder y autoridad a la bestia por medio de la iglesia de Pérgamo y luego el falso profeta actuará por autoridad de la bestia haciendo una imagen de ella la ley dominical será sellada con el gran sello de los Estados Unidos que adquirió de Roma y que contiene un águila y un sol ¿están entendiendo lo que estamos diciendo? ahora algunos se preguntarán Pastor Bor ¿es lo mismo adorar el sol que adorar en el día del sol? en principio mis hermanos y hermanas es lo mismo en principio a menudo le pregunto a la gente ¿quién creó el sol? la respuesta es inmediata Dios creó el sol luego hago una segunda pregunta ¿creó Dios el sol como objeto de adoración? y la respuesta inmediata es no no creó el sol como objeto de adoración y luego les hago una tercera pregunta ¿qué sucede si usted convierte el sol en un objeto de adoración? ¿cómo se llama eso? inmediatamente viene la respuesta ¿esto sería qué? idolatría y luego hago otra serie de tres preguntas ¿quién creó el primer día de la semana? la respuesta viene inmediatamente Dios porque Dios creó el tiempo de cada día luego hago una segunda pregunta ¿creó Dios el primer día de la semana como día de adoración? la respuesta inmediata es no Dios no creó el primer día de la semana como día de adoración y luego entonces hago una tercera pregunta ¿qué sucede si usted convierte el primer día de la semana en un día de adoración cuando Dios no lo hizo como día de adoración? la respuesta tendría que ser ¿qué cosa? eso sería idolatría no importa si es un objeto o si es un día cualquier cosa que el hombre haga para la adoración que Dios no creó para la adoración es ¿qué cosa? idolatría así que no importa si se adora el sol o si se adora en el día del sol el principio es el mismo se está siguiendo tradiciones humanas el hombre está creando algo para la adoración que Dios no creó para la adoración ahora en el libro de Apocalipsis se presenta la misma secuencia de eventos que nosotros encontramos en Mateo 24 en términos generales en el libro de Apocalipsis ¿cuántos grupos va a haber al final de la historia? el puro final de la historia va a haber dos grupos ¿cómo se identifica uno de esos grupos? ¿qué tendrá en la frente? el sello de Dios el otro grupo ¿qué tendrá en la frente o en la mano derecha? tendrá la marca de la bestia cuando todas las personas hayan escogido o el sello de Dios o la marca de la bestia el próximo evento ¿qué va a ser? el cierre de la puerta de la gracia y luego ¿qué viene después de cerrarse la puerta de la gracia? ustedes lo tienen en su sílabo ¿qué sucede? la gran tribulación y luego cuando termina la tribulación en Mateo 24 ¿qué es lo que viene cuando termina la tribulación? después de la tribulación de aquellos días hay señales en el sol la luna y las estrellas y Cristo regresa yo pregunto ¿en Apocalipsis tenemos nosotros la misma secuencia que lo que tenemos en Mateo 24? sí tenemos el sello de Dios o marca la bestia divide a toda la raza humana en dos grupos se cierra la puerta de la gracia luego viene el tiempo de angustia y la segunda venía de Jesús ese es el mismo orden en Apocalipsis y también en Mateo el capítulo 24 ahora nosotros notamos en Mateo 24 20 que los que estaban en la ciudad que escaparon ¿qué día guardaban? guardaban el sábado como día de reposo ¿qué día creen ustedes que van a guardar aquellos que huyen al final de la historia? pues tiene que ser también el sábado como día de reposo Estados Unidos así como el Israel antiguo fue escogido por la providencia divina para cumplir la misión de proteger y esparcir la verdad en todo el mundo esta nación no es cualquier nación Dios la escogió específicamente como un lugar de refugio a donde se pudiera predicar con libertad el mensaje final de Dios para proteger la verdad de Dios con plena libertad civil y libertad religiosa este país ha tenido un impacto mundial que ha llevado la predicación del evangelio a toda nación del planeta tiene una constitución que garantiza la libertad civil y la libertad religiosa para cumplir libremente su misión pero cuando esta nación repudia su constitución y cometa la peor abominación de la historia que es imponer la observancia del día del sol como en los días de Ezequiel estaban adorando que cosa el sol que era el clímax o la cúspide de todas las abominaciones entonces Dios registrará en los libros del cielo apostasía nacional que será seguida por la ruina nacional ahora es interesante notar que después de la abominación asoladora en Mateo 24 17 dice que los fieles iban a huir la ciudad de Jerusalén que va a suceder cuando se imponga la abominación asoladora en los Estados Unidos que va a ser el pueblo de Dios el pueblo de Dios también va a tener que huir ahora en Mateo dice huyan a los montes de Judea los que están en Judea huyan a los montes y algunas personas podrían decir ve esto se aplica solamente a los judíos literales porque dice que los que están en Judea huyan a los montes nosotros hoy en día no vivimos en Judea por eso es importante tomar en cuenta que hay más que un solo relato de las señales del fin si comparamos el evangelio según San Lucas el capítulo 17 y el versículo 31 y 32 encontramos que lo que Mateo aplica a los que viven en Judea en Lucas 17 se aplica a lo que deben hacer los seguidores de Jesús en todas partes del mundo en Lucas 17 31 y 32 dice en aquel día y está hablando de la segunda venida porque menciona los días de Noé menciona los días de Lot así será la venida del Hijo del Hombre dice en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás encontramos eso en Mateo está en Mateo pero ahí dice en Judea aquí está hablando de qué cosa del mundo es decir Mateo 24 tiene una doble aplicación y luego en el versículo 32 dice acordaos de qué de la mujer de Lot cuál fue el problema con la mujer de Lot el problema con la mujer de Lot es que ella salió de Sodoma pero Sodoma no había salido de ella y se convirtió en una columna de sal según la Biblia ahora quiero leerles una última cita en esta lección sobre lo que va a pasar cuando el pueblo de Dios huya hermanos y hermanas nosotros no nos imaginamos cómo va a ser el tiempo de angustia nosotros podemos pensar que va a ser lo peor pero va a ser aún peor de lo que nosotros nos podemos imaginar leímos en cuanto a lo que sucedió con Jerusalén vino la abominación asoladora el pueblo de Dios vio la señal huyeron y luego entonces los romanos volvieron y circularon la ciudad y ya no había escape se había realizado la separación y entonces nos dimos cuenta que en la ciudad había hambre había pestilencia y había alborotos insurrecciones etcétera padres entregaban a los hijos hijos a los padres amigos traicionaban amigos es decir no había seguridad en ninguna parte las madres se comían a sus hijos según vimos hermanos y hermanas eso se va a intensificar eso va a ser a nivel mundial y va a ser peor fíjense lo que dice el espíritu de profecía sobre el tiempo de angustia que viene después de la abominación asoladora conflicto de los siglos página 600 cuando él abandone el santuario ese es el momento del cierre de la gracia las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra durante ese tiempo terrible los justos deben vivir sin intercesor a la vista del dios santo y ahora fíjense lo que va a pasar cuando dios retira su espíritu cuando jesús deja de interceder nada refrena ya a los malos y satanás tiene control completo sobre los impenitentes empedernidos pueden ustedes imaginarse un planeta a donde satanás tiene total control sobre los impenitentes no los justos sobre los impenitentes sigue diciendo la sierva del señor el mundo ha rechazado su misericordia despreciado su amor y pisoteado su ley los impíos han dejado cumplir su tiempo de gracia el espíritu de dios al que se opusieron obstinadamente acabó por apartarse de ellos desamparados ya de la gracia divina están a merced de satanás el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final eso es lo que menciona Mateo después de la abominación asoladora el pueblo de dios huye y ahora viene la gran tribulación que nunca se ha visto jamás es exactamente lo que dice Mateo 24 Elena White está comentando sobre lo que va a suceder después que se hayan dividido los dos grupos y luego entonces sigue diciendo la sierva del señor como los ángeles de dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas todos los elementos de contención se desencadenarán y ahora fíjense la última parte de la cita el mundo entero ¿cuánto? el mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén y ustedes dicen ¿cómo puede ser peor que lo que pasó con la ciudad de Jerusalén? pero la sierva del señor dice que será una ruina más espantosa que la que cayó sobre Jerusalén y dice que sucederá en el mundo entero ahora hay un punto con el cual quiero terminar algunos me acusan a mí y a otros cuando hablamos de la gran tribulación y lo terrible que va a ser dice eso eso es para asustar a la gente mis hermanos y hermanas esto no es para asustar a la gente es para que nosotros nos preparemos para pasar por ese periodo porque va a ser el periodo más terrible en la historia del planeta tierra y son los que tienen una conexión vital con Jesús a través de la oración a través del estudio de la biblia y el testimonio de su vida van a poder pasar victoriosamente por ese periodo y permítame mencionar que en ese tiempo de angustia cristo no va a interceder por los pecados pero cristo si va a estar aquí para proteger a sus hijos porque si jesús no estuviera aquí nadie sobreviviría satanás aniquilaría a todos lo que va a suceder es lo que pasó en los días de job job perdió todo apoyo humano no le quedó nada sino la vida perdió sus posesiones perdió sus hijos perdió el apoyo de su esposa sus amigos se volcaron en contra de él perdió sus criados y sus siervos perdió todo lo que tenía quedó en la calle por así decirlo como la viuda de la parábola que contó Jesús y sin embargo job había desarrollado una experiencia fuerte con su señor en tiempos de prosperidad y por lo tanto job dijo aunque me matare aún confiaré en él dijo yo sé que mi redentor vive dice cuando pase del horno dice saldré como oro afinado en el fuego job no se soltó de la mano de dios estaba preparado para esa crisis la pregunta clave es si nosotros estamos preparados para afrontar esa crisis cual nunca se ha visto en la historia de nuestro planeta espero que lo que hemos estudiado sea de beneficio para nosotros la historia se va a repetir lo que pasó con Jerusalén va a suceder de nuevo a nivel mundial el estandarte romano que tenía el águila y el sol será repetido espiritualmente en los Estados Unidos en un país que tiene como emblema el águila que impondrá el día del sol y como en el pasado el pueblo de dios fiel huyó el pueblo de dios huirá vendrá el tiempo de angustia pero el pueblo de dios será libertado todos los que se hayan escritos en el libro bueno mis queridos hermanos y hermanas me entristece decir que esta será nuestra última sesión de la escuela ancla se fue el tiempo volando uno ni siquiera se da cuenta a donde se fue el tiempo pero va a llegar el momento en que nos vamos a sentar a los pies del señor jesús y vamos a estudiar por la eternidad la clave es que lleguemos allá así que seamos fieles al señor mis hermanos y hermanas el punto clave en todas estas parábolas que contó jesús en mateo la última parte en mateo 24 y en mateo 25 es que los profesos seguidores de jesús podrían ser tomados por sorpresa por el cierre de la puerta de la gracia y la segunda venida del señor jesucristo la mayoría de los cristianos creen que pueden prepararse hasta el momento de la segunda venida de jesús no se dan cuenta que si no están listos para cuando se cierre la puerta de la gracia no van a estar listos tampoco para la segunda venida del señor jesucristo el mensaje de estas parábolas se aplica a los que profesan creer en jesús jesús estaba explicando como estar listos de tal manera que no seamos tomados por sorpresa vale la pena entonces que estudiemos estas parábolas de que vale conocer todas las señales y es importante porque las estudiamos de que vale estudiar todas las señales y saber cuáles van a ser las señales si nosotros no hacemos caso a las parábolas que nos dicen como prepararnos para el cierre de la gracia y la venida de jesús ahora voy a leer una cita una cita de la manajua hay un poco larga donde ella comenta sobre esta parábola para que ustedes capten lo que cristo quiso enseñar se encuentran testimonios para la iglesia tomos 5 páginas 95 y 96 aquel siervo malo que dice en su corazón mi señor tarda en venir profesa estar aguardando a cristo es lo que hemos dicho ¿verdad? dice yo soy fiel seguidor de jesús es un siervo exteriormente dedicado al servicio de dios mientras que en su corazón ha cedido a quien a satanás no niega abiertamente la verdad como el escarnecedor sino que revela en su vida el sentir de su corazón a saber que la venida del señor se tarda la presunción lo vuelve ¿qué cosa? negligente no, no rechaza pero se vuelve negligente de los intereses eternos acepta las máximas del mundo y se conforma a sus costumbres y prácticas se vuelve un ¿qué? mundano con nombre de cristiano en él predominan el egoísmo el orgullo mundanal y las ambiciones temiendo que sus hermanos ocupen un puesto más elevado que él mismo empieza a hablar despectivamente de sus esfuerzos y a impugnar sus motivos así hiere a sus consiervos recuerda la parábola que herían que este siervo hería a sus consiervos significa que habla mal de ellos y trata de arruinar su reputación a medida se aparta del pueblo de Dios se une más y más con los impíos se lo encuentra comiendo y bebiendo con los borrachos uniéndose con los mundanos y participando de su espíritu así queda adormecido en una seguridad carnal y vencido por la indiferencia y la pereza su mal se inició cuando comenzó a descuidar la vigilancia y la oración secreta ahora fíjense que hay un proceso primer paso en el proceso comenzó a descuidar la vigilancia y la oración secreta luego sacrificó otros deberes religiosos y así se abrió la puerta para todos los pecados que siguieron cada cristiano será asaltado por tres cosas noten por las seducciones del mundo esas son tentaciones externas los clamores de la naturaleza carnal esas son las tentaciones de la carne y las tentaciones directas de satanás nadie está seguro cualquiera que haya sido nuestra experiencia por elevada que sea nuestra posición necesitamos velar y orar de continuo debemos ser dominados diariamente por el espíritu de dios o seremos dominados por satanás que tremendo comentario sobre esta parábola del señor jesús mateo 7 21 23 presenta un panorama parecido esto lo leímos anteriormente dice jesús no todo el que me dice señor señor deben ser cristianos estos o profesos cristianos porque le dicen a jesús señor señor no todo el que me dice señor señaló señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre profesaban a cristo si o no y dieron profecías y en tu nombre echamos fuera demonios imagínense echaron demonios en el nombre de jesús también y en tu nombre hicimos muchos mirados hasta milagros hicieron en el nombre de jesús y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mi transgresores de la ley así no dicen la versión del 60 dice hacedores de maldad pero la mejor traducción es transgresores de la ley porque la palabra maldad es la misma palabra de primera de juan 3 4 transgresión de la ley así que se puede traducir apartados de mi transgresores de la ley casi todo el mundo cristiano ignora que los que están en peligro de ser engañados y sorprendidos son los cristianos que profesan servir a jesús muchos cristianos de hoy creen que se van a ir al cielo en el rapto antes de la tribulación y por lo tanto no se preparan para pasar por este periodo que será el peor en intensidad en la historia del mundo creen que es suficiente creer intelectualmente en jesús y el cierre de la puerta de la gracia los va a tomar por sorpresa y no tendrán la firmeza de carácter para pasar victoriosamente por el tiempo de angustia así que es la primera parábola de jesús sobre que hay que hacer para estar listos luego hay una segunda parábola la parábola de las diez vírgenes hay una cita que estoy pasando por alto ustedes la pueden leer la parábola de las diez vírgenes una parábola muy bien conocida pero al mismo tiempo muy mal comprendida vamos a leer la parábola y entonces interpretamos los símbolos entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas ahora fíjense que las fatuas tenían aceite en la lámpara pero no tenían una cantidad extra versículo cinco y tardaron tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salid a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a los estudiantes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan ¿tenían algo de aceite de las lámparas? si como no tenían un buen comienzo pero necesitaban una cantidad extra aquí se representa la lluvia temprana y la lluvia tardía lo vamos a ver versículo nueve más las prudentes respondiendo respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismos para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas fíjense que todavía no se había realizado la boda ¿verdad? o sea que el anuncio era que el esposo iba a venir para la boda ahora sigue diciendo versículo 10 pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos ¿profesan ser seguidores de Jesús? ¿profesan seguir a Jesús? ¿cómo no? porque dicen señor señor ábrenos más él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco y luego dice Jesús velad porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir y escuchen bien esta parábola ha sido muy mal comprendida en muchos círculos adventistas porque dicen que el cierre de la puerta es la segunda avenida de Jesús el cierre de la puerta no es la segunda avenida de Jesús el cierre de la puerta es cuando se cierra la puerta de la gracia podemos volver a los días de Noé es la mejor ilustración yo pregunto ¿cuándo se perdió la gente antes del diluvio? ¿cuándo se cerró la puerta o cuando comenzó a llover? cuando se cerró la puerta yo pregunto ¿todavía los que estaban afuera siguieron viviendo por un tiempo fuera del arca? ¿cómo no? ¿cuándo se dieron cuenta que estaban perdidos? cuando comenzó a llover así que el cierre de la puerta de la gracia es cuando se acaba la oportunidad de salvación pero después de eso pasa un tiempo donde los impíos no saben que están perdidos y entonces viene ¿qué cosa? la destrucción el cierre de la puerta aquí no es la segunda venida Jesús porque después que se cierra la puerta las virilefatos todavía tienen tiempo para ir a tratar de conseguir aceite no son destruidas cuando se cierra la puerta todavía tienen tiempo de ir a ver si consiguen aceite y no consiguen aceite y tienen tiempo de regresar y dicen déjanos entrar y se oye la voz desde adentro donde se iba a realizar la boda no os conozco ahora vamos a interpretar los símbolos esta parábola tiene una triple aplicación lástima que no tenemos tiempo necesitaríamos una hora para estudiar las tres aplicaciones pero vamos a interpretar los símbolos esta parábola se aplica a los que profesan servir a Dios todas las vírgenes profesaban servir a Dios todas las vírgenes tenían que lámparas que representa la lámpara lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino es decir las lámparas representan la palabra de Dios que representa el aceite en la biblia el aceite representa que cosa el Espíritu Santo tenían las vírgenes sabias una cantidad extra de aceite si tenían la lámpara y tenían por aparte que cosa una vasija con aceite extra el aceite en la lámpara representa la lluvia temprana que recibe cada persona cuando acepta a Cristo como salvador personal recibe el Espíritu Santo la cantidad extra es la la efusión que van a recibir cuando se ha derramado que cosa la lluvia tardía pero si usted no está listo con la lluvia temprana tampoco va a estar listo para recibir que la lluvia tardía próximo punto todas las vírgenes estaban esperando si o no que llegara el novio para la celebración de la boda todas profesaban esperar esperar el novio venir para la boda la espera con las lámparas encendidas representa el periodo entre la ascensión de Jesús y el cierre de la puerta de la gracia la llegada del esposo para la boda no se refiere a la segunda venida de Jesús sino a su llegada al padre para recibir el reino en el juicio investigador permítanme explicarles que quiere decir eso que es el reino de Cristo generalmente nosotros pensamos en el reino de Cristo en términos geográficos pensamos que el reino de Cristo es cuando el tome dominio sobre el mundo sobre el planeta pero el reino de Cristo se compone de los súbditos de su reino las personas que pertenecen a su reino es el reino de Jesús ahora yo pregunto cuando será el momento en que el reino de Cristo estará completo cuando se hayan examinado los casos de cada uno de los que profesaron a Jesús y se haya demostrado quienes son fieles seguidores de Jesús en ese momento cuando se examina el último el reino de Cristo estará que completo el reino de Cristo se compone de los que son fieles a él y se determina si fueron fieles o no por lo que ocurre en el juicio investigador antes de la segunda venida del Señor Jesucristo ahora en la próxima página ¿entienden ese punto? la llegada del esposo en 1844 Jesús entró a donde? al lugar santísimo y entró allá ¿con qué propósito? ¿qué empezó a hacer allá? bueno si continuaba intercediendo como hacía en el lugar santo ¿verdad? o si no todo el mundo estaba perdido pero agrega otra obra ¿cuál es la obra? investigador ¿de quiénes? ¿juicio investigador ¿de quiénes? ¿de todo el mundo los malos y los buenos? no de todos los que profesaron el nombre de Jesús ¿y con quiénes comenzó? con el que primero vivió dice la hermana con Adán Adán fue el primero en ser investigado yo pregunto cuando se examinó el caso de Adán Cristo dijo Adán ese es miembro de mi reino ¿sí o no? sí porque sabemos que se va a salvar porque los dos los dos Adanes se van a encontrar en el reino así que se examinó el caso si este sí es sí es súbdito de tu reino parte del reino de Jesús así sucesivamente se juzgaron a partir de 1844 los muertos en orden cronológico y el juicio va a terminar ¿con quiénes? con los que están vivos cuando se haya examinado el último vivo en el planeta y cada persona haya tomado su decisión entonces el reino de Cristo estará ¿qué? completo y en ese momento se realiza la boda pero la boda se realiza en el cielo antes de que Jesús regrese por segunda vez eso lo vamos a ver en un momento estos son conceptos que la mayoría de los adventistas no han visto porque ya no se predica si ustedes hubieran vivido hace 50 o 60 años esto era teología adventista pero hoy en día poco se profundiza en la Biblia se cuentan tres historias se hace que la gente se ría y la gente se va a la casa contenta sin saber más de lo que sabían cuando llegaron a la iglesia y me entristece tener que decir eso la mayoría de los adventistas son pensadores superficiales no caban en las escrituras para saber cuál es la voluntad de Dios y es tiempo de que nosotros los adventistas nos sentemos de verdad a escudriñar las escrituras no a leerlas a escudriñarlas a investigarlas a hacer lo que dice la mana white resolver los grandes problemas de las escrituras la escritura tiene problemas si tiene problemas para las mentes de algunas personas entonces hay que ir a resolver los problemas que la gente tiene en su mente ahora vamos a la página 168 la parte de arriba el momento clave de la parábola es cuando llegó el novio para la boda y se cerró la puerta la boda ocurre cuando Jesús termina el juicio investigador y recibe el reino compuesto de sus fieles seguidores ustedes han estudiado Daniel 7 donde dice que Jesús fue ante la presencia del padre y se le dio un reino a que va Jesús al padre en el juicio investigador para que el padre le de un que un reino y como determina quienes son miembros de su reino investigando los casos de cada uno esta es una doctrina claramente bíblica ahora escuchen bien inmediatamente después de cerrarse la puerta las vírgenes fatuas no perecieron tuvieron tiempo para buscar aceite para sus lámparas pero ya era demasiado tarde este momento se describe vívidamente en Amos 8 11 y 12 que la hermana White cita en el capítulo el tiempo de angustia dice que algunos que llegan a este tiempo van a confesar sus pecados con angustia consumidora sabiendo que la puerta se cerró y ya no hay salvación para ellos claro cuando dice que van a confesar sus pecados con angustia consumidora los están confesando no porque están arrepentidos sino porque saben que se van a perder están tristes por las consecuencias de su vida no por la pecaminosidad de su vida es diferente lamentar los resultados del pecado que lamentar el pecado en sí no hay una diferencia entre esas dos cosas yo recuerdo cuando yo era un niño a veces yo peleaba con mis hermanas bueno bastante peleaba yo con mis tres hermanas eran tres contra uno y cuando yo peleaba con mis hermanas como eran como eran mujeres mi papá me decía hijo no pelees con tus hermanas y sacaba la correa y dice te voy a dar fuete o te voy a dar una pela que cree usted que yo le decía a mi papá ay no papá perdón 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 entonces cree que yo estaba triste de haber peleado con mis hermanas ni se lo crean estaba triste de que me iban a dar una pela no estaba triste por el pecado sino por las consecuencias que me iba a aportar el pecado y esas son lágrimas de cocodrilo así eran las fatuas se describen a Mos 8 11 y 12 donde dice que muchos irán de mar a mar de norte a oriente buscando palabras de Dios y no la hallarán y déjenme decirle algo hermanos y hermanas nosotros pensamos bueno tengo que estar listo para cuando se cierre la puerta de la gracia del mundo pero escuchen bien si usted se llegase a morir ahora su puerta se cerró aunque no llegue al cierre de la puerta de la gracia para todo el mundo cuando nosotros nos morimos that's it se acabó por eso debemos estar listos cuando cada instante de nuestra vida tenemos que estar conectados con Jesús si no es a riesgo de nuestra propia existencia espiritual y eterna ahora los que entraron con el novio para la boda no entraron allí en persona ¿están entendiendo? esto es algo que tampoco la mayoría de los adventistas cuando uno dice esto dice ¿qué? ¿ustedes recuerdan la historia del hombre que entró entró a la boda sin el manto la historia que contó Jesús está en Mateo 22 1 al 14 dice dice que el esposo estaba ahí se empezaron a examinar los mantos ese es el juicio para ver quién en verdad se cubrió con la justicia de Cristo y dice que viene y mira en realidad una mejor traducción es examina y se da cuenta que hay un tipo ahí que no tiene el manto de boda ¿cuándo creen ustedes que esto está pasando? ¿será que eso tiene que ver con después de la segunda venida está toda esta gente en el reino en el cielo y entonces Jesús ahora viene a examinar los mantos y dice oye ¿cómo entraste tú al cielo? no nadie va a entrar al cielo que no esté listo estamos allá porque estamos en los libros nuestro nombre está allá y nuestro registro está allá lo que se examina allá es nuestro registro en ese sentido estamos allá pero físicamente estamos ¿dónde? aquí y saben por eso la Biblia dice que debemos estar listos para cuando Jesús regrese de la boda en Lucas 12 si tenemos que estar listos cuando Jesús regrese de la boda no estuvimos ahí para la boda ahora sigamos aquí los que entraron con el novio para la boda no entraron allí en persona hicieron acto de presencia por medio de su nombre en el libro de la vida esto se denota en Lucas 12 35 y 36 a donde Jesús regresa de las bodas para reunir a sus fieles ahora si regresa de las bodas para reunir a sus fieles entonces no estuvieron allí para la boda y también se denota por la parábola de la fiesta de bodas en Mateo 22 y el versículo 1 al 14 la clave mis hermanos y hermanas es orar invertir trabajar velar y revelar el amor de Jesús durante el tiempo de espera porque si no la puerta se puede cerrar cuando menos esperamos y Cristo dirá las palabras no os conozco apartados de mí obradores de maldad las viernes fatuas representan cristianos falsos el cierre de la puerta en el versículo 13 repito no se refiere a la segunda venida sino al cierre de la gracia después que Jesús haya purificado el lugar santísimo el lugar santo y el atrio regresa a su padre y luego se cambia sus vestiduras obviamente no vendría su padre si ya estaba con el padre en el lugar santísimo tiene que haber salido del lugar santísimo a purificar el lugar santo y el atrio para luego regresar a su padre ahora ustedes pueden estudiar la siguiente sección la aplicación a los judíos y a los mileritas esa es una fascinante explicación de cómo la parábola de las diez se cumplió en ese tiempo específicamente pero ahora necesitamos ir a la parábola de los talentos y yo creo que esto es lo último que vamos a estudiar porque no vamos a alcanzar a estudiar la prueba de la verdadera religión que es la parábola de las ovejas y los cabritos pero vamos a ver cómo nos va Mateo 25 14 al 30 porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos ¿quién es ese hombre? Jesús vamos a leer la parábola y luego vamos a interpretar los símbolos el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes ¿de quiénes eran los bienes? ¿de quién son la propiedad? oh no de sí de este hombre no son propiedad del que recibió esto sino del que lo dio versículo 15 a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su qué ¿qué determinó cuánto recibía cada uno? su capacidad y luego dice se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos así mismo el que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra escondió el dinero de su señor ¿de quién era el dinero? no propiedad del que lo recibió del señor después de mucho tiempo que es el tiempo entre la primera y la segunda venida vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor llegando también el que había recibido dos talentos dijo señor dos talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra que reconoce que el talento no era de él dice escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es que lo que es tuyo respondiendo su señor le dijo siervo malo y negligente si sabías que ciego donde no sembré es decir si eso es lo que tú crees que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a ver quien es el propietario mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es que lo que es mío con los intereses y luego da la orden quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos en un momento vamos a ver porque es eso porque al que tiene es decir el que tiene lo que se le dio más el que más el interés le será que dado más y tendrá más y al que no tiene es decir el que no el que no el que no tomó el talento y ganó que interés aún lo que tiene es decir el uno que recibió le será que quitado y al siervo y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes ¿tienen clara la parábola? ahora vamos a ver que representan los símbolos de la parábola ¿para quiénes es esta parábola? para los paganos y los seculares y los ateos ¿verdad? ¿no? ¿para quiénes? para los que profesan ser siervos de Dios ¿cómo se dirigen al dueño? ¿lo llaman qué? señor entonces son profesos cristianos ¿quién es el señor de la parábola? Jesús ¿cuáles son los talentos? aunque directamente es dinero en realidad se aplica al tiempo tesoro cuerpo habilidad influencia todos los dones que nos da Dios a nosotros ¿qué es la partida del señor? porque el señor se fue la ascensión de Jesús ¿quiénes son los siervos? los que profesan ser siervos de Jesús los seguidores de Jesús ¿qué son los bienes? ¿a quién pertenecen los bienes? constantemente la parábola dice que los bienes no son de los que recibieron los bienes los bienes le pertenecen al que los dio a través de toda la parábola le son prestados a los siervos ahora hablemos del número de los talentos los talentos se dan de acuerdo a la habilidad de darles uso ¿me están entendiendo? no sería un desperdicio darle un talento a una persona que no tiene la capacidad para darle uso por ejemplo darle el talento del canto a uno que no sabe cantar los talentos se dan de acuerdo a la habilidad que la persona tiene para usarlos si el señor le diera más talentos sin que tuviera la habilidad de usarlos sería un desperdicio no fue el que tenía más que fue infiel sino el que tenía que menos ¿cuántos de ustedes han oído algunas veces personas que dicen ay yo no sé hacer nada en la iglesia no sé hacer nada yo no tengo ningún talento sabe que toda persona tiene por lo menos uno por lo menos uno la parábola dice pero hay personas que no yo no tengo y son los que más se quedan son los que tienen menos ahora sigue diciendo no fue el que tenía más que fue infiel sino el que tenía menos a veces pensamos que los ricos están en mayor peligro de no usar sabiamente lo que Dios les ha dado pero no siempre es este el caso el siervo infiel el siervo infiel miraba a su señor como un dictador o un capataz que se aprovechaba de sus siervos esto hubiera sido cierto excepto por el hecho de que el señor le había dado los recursos desde un comienzo el señor había sembrado al darle a su siervo el talento tenía derecho de esperar frutos si el dueño le había dado lo que era de él lógicamente que sí tenía derecho de cosechar donde él sembró él sembró el talento con el hombre y el hombre debería haberlo sembrado y multiplicado el talento que es la larga demora que hubo en la parábola entre cuando el señor se fue y cuando el señor viene a ajustar las cuentas ese es el intervalo entre la primera venida y la segunda venida de Jesús cuál es el ajuste de las cuentas cuándo seremos llamados a dar cuenta por nuestras obras porque es menester que todos comparezcamos ante el gran tribunal de Cristo dice el apóstol Pablo para rendir cuentas por lo que hemos hecho en el cuerpo sea que sea bueno o sea malo hablemos del capital e interés el señor no sólo espera que le devolvamos lo que nos dio sino que espera que lo multipliquemos y le ganemos interés el señor espera que se le devuelva su dinero con interés qué significa entrar en el gozo cuando finalmente se le dice al siervo entra en el gozo de tu señor ese es el tiempo de la segunda venida cuando entraremos nosotros en el reino con Jesús ahora uno dice pero pastor porque el que tenía diez talentos el que no usó el talento se le da a él vamos a verlo porque le fue dado el talento del siervo infiel al que tenía diez talentos la razón es muy sencilla el inversionista sabio invierte sus bienes a donde producen los mayores dividendos si usted es dueño de una corporación a donde uno de los obreros duplica sus bienes a quien le confiaría usted su dinero al que duplicó el dinero al que produjo más se le da más por eso la expresión al que tiene se refiere al que invirtió lo que el señor le dio más los intereses es decir el que le devuelve al señor el dinero que recibió más el interés recibirá más el siervo infiel que tenía un talento devolvió uno y no se le dio más ahora aquí viene un detalle muy interesante notan que el siervo es el lloro y el crujir de dientes escuchen bien lo que voy a decir sabemos que esta parábola se dirige a los profesos creyentes por el uso de la expresión lloro y crujir de dientes esta expresión siempre que aparece en los evangelios jesús lo usa para referirse a gente de la nación judía a sus profesos seguidores un ejemplo de esto lo llamamos en mateos 8 5 al 10 interesante esta parábola o esta historia a donde jesús sanó al siervo del centurión el centurión era romano no judío pero en la estimación de jesús el centurión judío y los judíos eran gentiles ahora fíjense el centurión era judío y los judíos eran gentiles y usted como es eso este hombre tenía más fe creyó que jesús podía sanar su siervo con tan solo decir la palabra en los versículos 11 y 12 inmediatamente después que jesús sanó por su palabra jesús presenta las lecciones que quería que la gente aprendiera de su milagro afirma que el gentil era hijo del reino y los judíos literales no los judíos estaban seguros que se iban a sentar con Abraham Isaac y Jacob en el reino mientras que los gentiles quedarían desechados pero jesús le dio un vuelco a la historia el gentil se sentará con Abraham Isaac y Jacob en el reino de los cielos porque tenía la misma fe que tenían Abraham Isaac y Jacob en cambio los hijos del reino que eran los judíos serían echados a las tinieblas de afuera donde es el lloro y el cruir de dientes la misma lección la enseñó Jesús en la parábola del rico y Lázaro Lázaro se encontró finalmente en el seno de Abraham y el rico se halló clamando y gimiendo en el fuego no son infieles los que se describen en las tinieblas de afuera sino los profesos fieles está claro esto es una parábola muy importante ahora ustedes saben que hay muchas personas hoy en día en la iglesia adventista que dicen las salvaciones no es por obras las salvaciones por la gracia a través de la fe entonces la pregunta clave es cómo es que en esta parábola Jesús dice que seremos salvos o nos perderemos por la forma que nosotros usamos los talentos que nos ha dado acaso eso no son obras usar los talentos que nos ha dado vamos a ver esto si somos salvos por la gracia a través de la fe porque enseñó Jesús que nuestra salvación depende de cómo hemos empleado los talentos que Dios nos ha prestado acaso somos justificados por las obras la respuesta es no si en verdad amamos a Jesús multiplicaremos sus recursos si no amamos al Señor en verdad no multiplicaremos lo que es de él el mismo principio se enseña Santiago 2 14 en adelante donde dice que la fe sin obras es que muerta como el cuerpo sin el espíritu está muerto la fe sin obras es muerta y una fe muerta no te puede salvar la evidencia de la fe está en las obras el uso de los talentos no nos salva pero el uso de los talentos nos demuestra si en verdad hemos sido salvos ahora tenemos unos pocos minutos 7 minutos para mirar rápidamente la prueba de la verdadera religión Mateo 25 31 46 prácticamente tenemos tiempo nada más de leer esta parábola lean lo que está en el sílabo para el significado pleno de la parábola cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos el acto de apartar es la obra del juicio ¿verdad? separar los buenos de los malos y cabritos a su izquierda la izquierda es la siniestra la derecha es el lado del favor la izquierda es el lado del des favor la mano dice que Judas estaba sentado a la izquierda de Jesús ahora fíjense dice y pondrá las ovejas versículo 33 a su derecha y los cabritos de su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogiste estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí piedad práctica ¿verdad? no es teoría es práctica y luego estas personas las ovejas ni siquiera estaban haciendo esto con interés ni siquiera se acuerda que lo estaban haciendo dice en el versículo 37 entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti señor si nosotros vivimos en fresno en el año 2016 y tú te fuiste al cielo en el año 31 ¿cómo fue que te hicimos esto? ahora fíjense lo que dice en el versículo 39 a versículo 40 y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis cuando damos un vaso de agua se lo estamos dando a Jesús cuando visitamos a alguien en la cárcel se lo estamos visitando a Jesús cuando oramos por un enfermo estamos orando por Jesús esto es piedad práctica versículo 41 entonces diría también a los de la izquierda apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer sed y no me disteis de beber fui forastero y no me recogisteis estuve desnudo y no me cubristeis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis este no es el pecado de comisión este es el pecado de omisión no solamente estaremos juzgados por lo que hicimos que no deberíamos haber hecho sino por lo que deberíamos haber hecho que no hicimos dice en el versículo 43 fui forastero no me recogisteis estuve desnudo no me cubristeis enfermo y en la cárcel no me visitasteis y entonces ahora también se van a quejar los cabritos dice entonces también ellos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento sediento sediento forastero desnudo enfermo o en la cárcel y no te servimos ah si nosotros hubiéramos sabido que tú ibas a estar en esta tierra te hubieran propuesto un banquete ahí al frente entonces le responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis el pecado de la negligencia el pecado de omisión omitir lo que debemos hacer para bendecir a los sufrientes y los necesitados y dice e irán estos al castigo eterno y los justos a donde los justos a la vida eterna nos quedan tres minutos así que vamos a ir a la página 177 y resumimos que debemos estar haciendo en preparación para la venida de Jesús número uno invertir no es invertir invertió todo lo que tenía en el arca y todo lo que invirtió se salvó número dos velar estar despiertos estar alerta no sea que Cristo cierre la puerta de la gracia venga como ladrón y nos encuentre durmiendo número tres orar orar como nunca hemos orado Jesús dijo que debemos velar y orar eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos que hicieran en el Getsemaní velen conmigo oren para que no entren en tentación la Biblia dice que se durmieron en vez de orar y fueron vencidos por la tentación próximo punto estar listos todo el tiempo estar listos aquí les tengo una historia cuando yo tenía 12 años vivimos en Caracas y mi mamá llevó a mi hermana Janine a Wisconsin Academy mientras mi papá y yo nos quedamos en la casa en Caracas nosotros sabíamos el día y la hora en que mi mamá iba a volver a Venezuela así que no nos preocupamos mucho por lavar la loza y limpiar la casa durante su ausencia pensábamos que podríamos lavar y limpiar todo justo antes que ella volviera pero por sorpresa ella regresó a casa un día antes cuando no la estábamos esperando y halló la casa sucia y la cocina hecha un desastre si hubiera mantenido limpia la casa y la cocina todo el tiempo no habríamos pasado una vergüenza Jesús nos instó a mantenernos espiritualmente limpios todo el tiempo durante su ausencia Él nos ha revelado no nos ha revelado el tiempo en que se cerrará la puerta a la gracia pues lo más seguro es que esperaríamos hasta última hora para prepararnos y entonces ya sería demasiado tarde debemos estar listos todo el tiempo no importa si venga hoy el año entrante o dentro de 20 años debemos estar listos y finalmente debemos tener una fe que obra Jesús dijo en Lucas 19 13 ocupaos hasta que yo venga debemos estar ocupados en los negocios de nuestro Padre hasta que Jesús venga en poder y gloria es mi esperanza que esa sea nuestra experiencia al concluir esta clase es el tiempo ahora que empiezan o van a empezar a revelar todos los enigmas y todos los misterios proféticamente está escrito que ahora se levantaría la luz y se revelaría todos los misterios que durante 6.000 años han estado ocultos a la entera clase humana a la entera clase humana a la entera clase humana